Si hablamos de lugares increíbles para pasar un buen fin de semana en El Salvador, tenemos que mencionar la Laguna Aljocotal, que está ubicada en el municipio del Tránsito, departamento de San Miguel. Este lugar ha recibido diferentes distinciones por la riqueza de su biodiversidad, en 1976 como un área natural protegida, en 1983 se le declaró como un santuario de aves y como primer sitio Ramsar en 1996. Estos reconocimientos la convierten en un atractivo turístico muy impresionante de El Salvador. Muchos de sus habitantes se dedican a la pesca, la cual combinan con los trabajos agrícolas. Los lugareños han formado un comité que se encarga de brindar limpieza en la zona del embarcadero y hacen un atento llamado a los visitantes a depositar la basura en su lugar. La laguna es básicamente una depresión formada por las aguas subterráneas del manto de lava del volcán Chaparrastique. Cuenta con dos tipos de drenaje, uno natural y otro artificial. Ambos drenan hacia el río grande de San Miguel. Y es por esto que la laguna de Aljocotal es un sitio turístico muy impresionante de El Salvador. TCS Noticias TCS Noticias